¡Suscríbete! Abajo y saliendo Emanuel Oliveira. La pelota pertenece a Independiente de Mendoza. Espera Conti. El envío que viene para Bastía. ¡Gol! Del Polaco. ¡Gol! De Colón de Santa Fe. Del Sabalero. Tras el córner de Pereira. Apareció Bastía. Sí, Adrián Bastía. Que pone el partido. 1 a 0. Colón. Colón. Colón le gana a Independiente de Mendoza. 1 a 0. Con el gol de Bastía. Una pifia terminó saliendo a favor. Porque Conti le iba a tirar a cualquier lado. Le terminó cayendo a su arquero. Señoras y señores. Aquí en el estadio de Quilmes. Colón de Santa Fe. Con el gol de Adrián Bastía en el primer tiempo. Le acaba de ganar 1 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Y con este resultado. Accede. A los 16avos de final de la Copa Argentina. Donde se va a medir con Huracán. Ha ganado el Sabalero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!